Son típicos oficiales Si es verdad que tú me quieres Llévame en tu corazón Oigo mucho que te quiero mamá querida No te quiero pero no hay comparación Si es verdad que tú me quieres Llévame en tu corazón ¡Oh! ¡Rocío Carilita! 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 ¡Chino! 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 Si se rafalica el amor de Dios si se rafalica el amor de Dios es que fue merengue a mí me gusta es que fue merengue a mí me gusta y es verdad a mí me gusta y es verdad a mí me gusta y es verdad Dale, belleza, Zamora, mi chaval Dale, Pecosel El único ¡Viva! El futuro de la Zamora La C.B. de la Zamora Me da como es José Luis Collejo Y el fin de collado de pie ¡Uh! ¡Viva! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Amado! Son típicos viciarios